Triste agonía, vamos maestro Triste agonía, vamos maestro Te odio y te extraño, que será de mi vida Cuando me hablen, vuelvo por lo nuestro ¿Quién sabe llorando, pronunciaré tu nombre? Triste agonía, vamos maestro Te odio y te extraño, que será de mi vida No tengo la culpa de sentir lo que siento A pesar de todo, te sigo a amar A donde yo vaya, ocultaré mi dolor Me viene de tu amor, me ha desgraciado Cuando me hablen, por lo nuestro ¿Quién sabe llorando, pronunciaré tu nombre? Triste agonía, vamos maestro Te odio y te extraño, que será de mi vida No tengo la culpa de sentir lo que siento A pesar de todo, te sigo a amar A donde yo vaya, ocultaré mi dolor No diré que tu amor no me ha desgraciado No tengo la culpa de sentir lo que siento No quiero nada de nadie Con pasión falsa no quiero Corazos y como llores, disimula tus pesares No quiero nada de nadie Con pasión falsa no quiero La gente mala, envidiosa, solo se burlarán de mí ¡Eso! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!